Hola y bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por sintonizar hoy. Justo cuando pensábamos que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, fue a China para discutir la sobreproducción del país, aunque realmente nadie sabe qué significa en relación con un país soberano extranjero que no necesita que otros controlen sus volúmenes de producción. Entonces, justo cuando pensábamos que Yellen estaba allí para proteger a los trabajadores estadounidenses, como se había anunciado previamente, resulta que está en China para entregar un fuerte mensaje político en su lugar. Esto es algo que típicamente haría un diplomático, pero por supuesto, en nuestro caso, las reglas y la lógica no siempre pueden aplicar. Según el Financial Times, Yellen entregó una fuerte advertencia al viceministro de China sobre consecuencias significativas si sus empresas continúan apoyando la guerra de Rusia contra Ucrania. Este es uno de los mensajes más agudos que Estados Unidos ha entregado hasta ahora a Beijing. En un video reciente hace varios días, pueden recordar, dije que tendríamos que ver si esta visita a China es diferente de su visita anterior en julio de 2023, hace no incluso un año. Para que sea diferente, Yellen tendría que abandonar el enfoque de zanahoria y palo. Aunque parece que todavía tiene su vieja agenda y no ha aprendido trucos nuevos, el Financial Times, que Estados Unidos ha advertido de consecuencias significativas si las empresas chinas brindan apoyo a la guerra de Moscú contra Ucrania. ¿Qué quiere decir con consecuencias? ¿Qué quiere decir con consecuencias? Probablemente, se refieren a más barreras comerciales y sanciones contra bancos y fabricantes chinos. La advertencia de Janet Yellen llega después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, les dijera a los ministros de Exteriores de la OEAN la semana pasada que Pekín estaba asistiendo a Moscú en una escala preocupante, proporcionando herramientas, insumos y experiencia técnica, según tres personas familiarizadas con las discusiones. Siempre son fuentes no identificadas. Personas que están familiarizadas, pero no quieren ser reveladas, y de alguna manera se espera que creamos esas palabras. Así que, efectivamente, Estados Unidos está tratando de prevenir que China haga una porción muy pequeña de lo que Estados Unidos está haciendo para apoyar la guerra por proxy en Ucrania. Por supuesto, China no está enviando a sus instructores y mercenarios a luchar en una guerra como el Oeste. Pero, según Janet Yellen, hacer negocios transfronterizos en una economía de mercado libre no debería ser permitido más a menos que Estados Unidos apruebe. El Financial Times dice que Antony Blinken entregó un mensaje muy similar a la OTAN a principios de esta semana, indicando que se debería desalentar a China de comerciar con Rusia si ese comercio incluye cualquier material que posiblemente pueda ser utilizado para su propia producción y manufactura. Al mismo tiempo, la misma semana, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dio una entrevista muy interesante, muy reveladora, en la que enfatizó que la OTAN y Estados Unidos no han puesto a sus propios soldados en peligro, pero han logrado grandes resultados al habilitar a los soldados ucranianos para debilitar a Rusia. Aquí hay solo uno de los clips de esa entrevista. Mira. El apoyo de los aliados de la OTAN y de Estados Unidos a Ucrania beneficia nuestros propios intereses de seguridad. Al destinar una fracción de nuestros presupuestos de defensa, hemos permitido a los ucranianos destruir partes significativas de la capacidad de combate rusa sin poner en peligro a ningún soldado de la OTAN o de Estados Unidos. Realmente, es de nuestro interés continuar, y no solo continuar, sino hacer más, intensificar your policies deserves de una manera predecible, robusta y a largo plazo. Entonces, ¿son estos dobles estándares, reglas para ti, pero no para mí? Déjame saber lo que piensas en los comentarios abajo. Vale la pena recordar que tanto China como Rusia han ofrecido realizar negociaciones de paz múltiples veces. Sin embargo, Zelensky firmó una orden presidencial haciendo completamente ilegal llevar a cabo cualquier negociación o incluso discutir sobre conversaciones de paz, lo cual podría haber salvado miles de vidas. Tanto China como Rusia son miembros del bloque BRICS, por lo que el comercio transfronterizo es efectivamente algo a lo que acordaron hacer. Por lo tanto, es poco probable que este enfoque de zanahoria y palo produzca algún resultado. The Financial Times hace una conclusión interesante. El comercio de China con Rusia se ha más que duplicado desde 2020, de 108 mil millones a 240 mil millones el año pasado. Los empresarios están cruzando la frontera para explorar oportunidades tras las sanciones occidentales. Este aumento en el comercio no es algo malo para ambos países, ya que son naciones soberanas y vecinas. ¿Por qué no explorarían oportunidades que les beneficien? Pekín mantiene que no proporciona apoyo letal a Rusia y que es Occidente el que está avivando el fuego del conflicto. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados acusan a China de proporcionar un apoyo tácito, con Xi y ministros chinos reuniéndose decenas de veces con sus contrapartes rusas desde la invasión a gran escala. Parece que estas reuniones están incomodando a Occidente, sugiriendo que creen que tales reuniones no deberían ocurrir. No está claro cómo se supone que uno debe interpretar o sentirse acerca de esta postura. Déjame saber qué piensas sobre eso en los comentarios abajo. Me encantaría escuchar tu opinión. Pero aquí está la trampa. La última frase de este artículo es bastante interesante. Los académicos chinos están estudiando cuidadosamente la respuesta de Moscú a las sanciones para buscar pistas sobre cómo hacer frente en caso de que Beijing y Occidente entren en conflicto por Taiwán. Así, China es muy consciente de que Estados Unidos la ve como el adversario definitivo, siendo Rusia solo un escalón. El profesor John Mearsheimer recientemente declaró que uno de los mayores errores de política exterior cometidos por Unidos fue alienar a Rusia. No tenía que ser así. En lugar de empujar a Rusia a desarrollar lazos fuertes con China, Estados Unidos debería haberse hecho amigo de Rusia para contrarrestar a China desde una perspectiva de política exterior. Por supuesto, todos necesitamos aprender a llevarnos bien para vivir en un mundo seguro. Pero esa fue la perspectiva de Mearsheimer, no lo que los líderes eligieron hacer. Ahora tenemos a Rusia y China, junto con otros países de la región, dispuestos a apoyarse mutuamente a medida que se dan cuenta cada vez más de las amenazas militares y los riesgos económicos asociados con continuar haciendo negocios con Occidente. Son tiempos muy interesantes. Tengo curiosidad por ver qué más trae el viaje de Janet Yellen. Y como siempre, te mantendré informado. Gracias por ver. Gracias por tu tiempo. Adelante y suscríbete. Dale me gusta a este video y compártelo si te gustó. Sígueme en Rumble y YouTube. Me encantaría tenerte de vuelta para mi próximo video. Y si te gusta leer, encuéntrame en Substack. Encontrarás todos mis enlaces sociales en la descripción del video abajo. Nos vemos aquí mañana. Cuídate. Te veo aquí mañana. Cuídate. Cuídate.